Chicos, esto es horroroso, ¿eh? No sabemos cómo poner las cámaras ni cómo ponernos nosotros para grabar un poco, pero vamos a grabar el sol, ¿eh? Y tú de negro, que suena un calor, que lo veas. Llevamos, eh... Fácilmente 20 días sin ver el sol aquí. Sí, ¿eh? ¿Y vengo yo? Pero se hace, se abre los cielos. Es mi calva, tío. Es mi calva. Chicos, espero que se vea bien. Lo que pasa es que por momentos se nos verá como muy blanquitos. Buah, es horroroso esto. Patrón, vamos a darle. No hay que pensarlo, hay que actuar. O sea, qué profesional, ¿eh? Preservas tu cámara a tu salud. Uy, mira ahora qué fresquito. Ahora se está bien. Ahora bien. Está nublado ahora. A ver cuánto duele. Ahora llueve. Patrón, presenta el vídeo. Bueno, pues aquí estamos, un día más. El dúo del mal. Los agentes del caos. Los agentes del caos, los gemelos de Rick. Para comentar el european pro. Y horrores varios. Sí, hay chismes. Hay chismes, hay mandanga, hay atrocidades, más propias de una misa incluso. Sí, ¿verdad? Hay cositas muy interesantes. Lo difícil va a ser encontrar la joya de la corona aquí hoy, ¿eh? Yo creo que la vuelta de Maderman es lo más importante. Sí, porque además ha traído deportivo, salseo, polémica, ha salido como nunca. Sí. Ha sido el mejor estado físico de Maderman, ¿no? En Tarima. Sí, a mí me ha encantado. A mí me ha gustado mucho el Maderman, la verdad. Y ha quedado segundo. Ha quedado segundo. ¿Tú crees, por ejemplo, esto que le habrá afectado un poco? En el sentido de, joder, él ha acostumbrado a ganar, sale con su mejor estado físico y queda segundo. A ver, él es un ganador nato, pero quedar segundo, es que yo alucino un poco con los, he entendido, no, Maderman ya no vale para Classic, se tiene que ir a 212. Entonces, segundo, veintitantos tíos, entonces, los otros 18, o sea, si Maderman no es Classic, quedando segundo, los otros 18, ¿dónde lo mandamos? Entonces, primero, me parece una falta de foco, segundo, me parece faltar un poco la verdad, querer cebar el hate, ¿vale? Porque es cierto que hate, además una falta de respeto ya no solo a Maderman, sino a los otros competidores que los había muchos y muy buenos y muy Classic, como Germán Pastor, que ha sido limpia, como Rubén López, que ha sido limpia. Entonces, me parece un poco mirar fuera del tiesto. Lo que pasa es que de Maderman se está comentando que no tiene, quiero decir, los criterios que se buscan en Classic, que no termina de cumplirlos, por ejemplo, señalan que el que ha ganado tiene la estética de Classic, la estructura de Classic, mejor dicho, y que Maderman se ve más como un cuerpo más completo. Hay quien dice eso, pero yo discrepo. Primero yo discrepo un poco sobre la teoría de Classic, porque cuando hablan de Classic se hablan de físicos, como de la era de los 70, los 60, pero... ¿Arnold o Columbo? Hostia, es buen ejemplo ese, ¿eh? Si son de la misma era, ¿no? Hostia, Maderman será un Columbo, claramente... Maderman será un Columbo contra un Arnold, porque además Wesley Visser se parece mucho a Arnold, pero tío, si hablamos que Classic es como rememorar el culturismo antiguo, Tom Plath, también, Tom Plath, Franzane. Sergio Oliva, Franzane, si son de la misma época, pero son completamente opuestos, ¿no? Entonces, creo que ahí la gente piensa que Classic es Arnold, yo a Vansted no le veo que se pareja en nada a Arnold, en nada, entonces entra ahí un poco y por eso pone la premisa del peso. Sí que es cierto que es una categoría en la que prevalece mucho la estructura, cuando quieren decir clásica, algo tenían en común, todos estos deportistas de los que estamos hablando, quizás Franco Columbo no tanto, el amplitud clavicular, cintura más pequeña, y Maderman tiene una buena V, yo creo que tiene una buena estética. Sí que es cierto que es un físico en el que la masa muscular prevalece sobre la estructura, por eso se le ve una estructura más apelotona y demás, pero yo creo que... yo le veo bien en Classic, yo en 212 no le veo. Debo serle a lo mejor de los pocos que tal, pero yo en 212 no veo a Maderman, creo que es pequeño para un criterio de 212. ¿Justo ganador Wesley o ha habido polémica? Ha habido polémica, se habla de robo, yo no creo que sea robo, yo creo que para mí, para Sergio Uford, mereció ganar Maderman, ¿por qué? Porque si bien la estructura del otro imponía más, es algo que pasa mucho con los culturistas grandes, genera mucho impacto, culturistas que cuando tú lo ves en la línea generan mucho impacto, pero luego cuando, según vas desarrollando, lo vas viendo más y más y más y más, les empiezas a sacar fallos. Yo a Wesley Bisser no le considero ni que tenga forma de X, tiene forma de Y o de T, como dice el nota. Maderman tiene buena estética, pero también es cierto que Maderman era muy chiquitina al lado suyo, entonces es inevitable que en primera instancia se te vaya a los ojos. Mucha gente dice, no, pero los jueces sabes más que tú. A ver, yo antes era juez, yo puntuado, hay que tener una cosa en cuenta, cuando tú miras una línea de competición, tú en tu casa o yo, tú vas a mirar al que te gusta y al que no te gusta y estás, puedes echar dos horas mirándole. El juez va así, pum, 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 tiene que estar ahí, papá, papá. Entonces a veces no le permite profundizar tanto, yo creo que por masa muscular, Maderman. Pose a pose, la mayoría se lleva Maderman. Punto y calidad, Maderman. Estructura, yo creo que Wesley. Y había alguna pose que Wesley y sobre todo la pierna de frente, la tenía Wesley en... Y había muy trillado, ¿no? Y había muy trillado. Pero, bueno, vamos a ver, si tú... El problema es que no hay un estándar, claro, porque dices, no, la estructura, vale, pues entonces haber puesto a Germán Pastor segundo detrás de Wesley Beecher. No me relegues a Germán Pastor que tiene excelente estructura, el que más V tiene, el que más X tiene y lo dejas tercero. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si la estructura prima, prima. Que diga, mira, la estructura y todo lo demás nos da igual, ¿vale? Pues entonces entenderemos que Maderman... Pues si la estructura prima tanto, Maderman debería quedar más alejado de esos primeros puestos, ¿no? Claro, entonces yo lo que no acabo de comprar. Yo, no sé, no sé, al final son cosas de matices, de gustos... Puede haber, gano cualquiera de los dos. Yo soy el grado de Maderman, pero a mí no me parece ni robo, ni injusto que haya ganado el otro. Maderman comentó que iba a hacer un vídeo hablando del feedback que le dieron los jueces. Quizás eso esclarece un poco, ¿no? Sí, yo lo he visto y él dice que el juez que le ha puntuado, le dice que él le dé como 212. Es un juez que ya le dejó tercero en un campeonato, ¿eh? No le gusta, ¿no? Está claro que no le gusta, pero, joder, hay otros cinco jueces que le han puesto primero. Una pregunta, ¿con cuántos se... o sea, con qué frecuencia se van cambiando los jueces? Porque al final me imagino que serán pocos y que irán coincidiendo... En España con ninguna. O sea, siempre están los mismos. En España los mismos, el mismo y... Claro, pero entonces, si tú no le gustas a un juez, por lo que sea... Pero esto ya forma parte de... Ese juez siempre te valora a ti, vayas donde vayas, en territorio nacional, ¿no? Esto que pasa en el culturismo no pasa en otro deporte. ¿Te imaginas llegar un juez y dice que... Un árbitro dice, no, pues para mí no es mano que un... No es mano que un tío en el centro de campo pille el balón con la mano. Este es mi criterio. No, no, escúchame aquí. Por eso creo que tienen que decir, la estructura es de aquí a aquí. Antiguamente había esto, te conocían, decían, la coreografía del un 33%, este rumba del un 33%, este rumba del un 3%, se suman, se multiplican. Hay una fórmula matemática. Siempre va a estar, evidentemente, el matiz del juez, eso contamos con ello. Pues igual que hay jueces, igual, volviendo a hacer un símil con otro deporte, igual que hay árbitros, te permiten que haya más contacto físico. Siempre se deja un margen para los jueces, pero actualmente no lo hay. Ya esto lo hemos hablado muchas veces en el canal, actualmente no lo hay. Entonces, cada juez hace lo que se le pone en los cojones, básicamente. Digan lo que digan. Es imposible acertar. Yo nunca me he visto en la tesitura de ir a un campeonato, muchas veces la gente me dice, Joder, Sergio, que no dejo los pronósticos, cuando haces una extra, ahora no doy. Antes acertaba más o menos, pero es que es imposible, es que es imposible, es que esto ahora mismo está... Ahora para acertar los pronósticos no tienes que valorar el físico, tienes que mirar los jueces que van y lo que les gusta, y dices, pues vale, este es el pronóstico. Exacto. ¿A ti, por ejemplo, Sergio, te ha pasado eso, de decir, le he entrado por el mal ojo a un juez? Sí, yo me he retirado por eso. ¿Por los jueces? Por un juez. ¿Por un juez? Sí. Yo me he retirado por un juez español que me ha jugado cuatro veces. Seguidas. ¿Y esa aversión o cómo...? Sí, esa aversión. ¿A qué viene? ¿Fue algo del terreno personal? Sí, yo estoy convencido de que sea algo del terreno personal. ¿Algo del terreno personal? Bueno, no es algo que yo esté convencido, es algo que hay gente que me lo ha dicho, porque yo no tengo problemas. Al final se sabe todo. Al final se sabe todo. Es como las redes sociales, quien habla mal de ti. Si tú hablas en un sitio muy pequeño, al lado, no sabes quién te está escuchando. Y esas cosas llegan. Entonces, pues él tendrá sus motivos. Me hubiera gustado que hubiera tomado un minuto por... Por hacer por conocerme, por si hubiera algo que le haya dicho yo, que le haya podido molestar. Pero, como lo desconozco, pero sí, sí, yo no lo he ocultado. Y es que es público, o sea, la gente sabe. Y es cierto, te retiraste por eso. Sí, sí. Tú hubieses seguido, de verdad. Sí. Pero tú estabas ya a las últimas, ¿no? Sí, pero... Al final, por tu vida, al final eres padre, al final... Pero no tengo un físico. Objetivamente, en máster podía haber seguido compitiendo mucho tiempo. Te contabas bien. Yo recuerdo que en el último campeonato te contabas bien. ¿Tú te acuerdas cuando fui a Italia que te lo dije? A nivel físico. Sí, me dijiste, me encuentro bien. Me encuentro bien, estaba bien. Te veías competitivo. Que de tercero es un internacional, ¿sabes? Con carne por un juego. Debería haber quedado mejor, objetivamente. Y la gente que estaba allí se quedó un poco... Pero tampoco me gusta hacer esto de... Yo tenía que ser mejor. No, yo nunca... Yo no he sido un físico ganador. No he sido... He quedado más veces... Casi más veces último que primero. A lo largo de mi vida. Pero es que es algo que la gente ha visto. Yo no lo he dicho. La gente misma lo ha visto. De todas formas, en el culturismo hay muchísima polémica con los resultados. Es una pasada. Siempre ha habido cosas. Pero como ahora... Como ahora no. Volviendo a Madelman. La cadena posterior de Chema, claramente muy superior, ¿no? La mejora muchísimo. La mejora muchísimo. Porque además se cambia incluso la pose. A mí me dejó... A ver, yo... Sabéis que yo le tengo mucho apreciado a Chema. A buena José. Y le tengo... Es que, tío. Está muy bien. Muy bien. Los glúteos, los femorales, la espalda. Muy bonito. Muy tallado. Muy rematado. Muy pulcra la puesta en escena. No sudó. A mí me gustó mucho. Entonces, al final, cuando sabes así y no ganas, dices... Bueno, pues hay que... Es que dos segundos. O sea, es que esto... Ahora mismo, tío. Como con las redes y tal. Esto es... Ganas o ganas. Si no ganas, es que has perdido. No, tío. Porque, por ejemplo, antiguamente, en los 90, era muy habitual... Que hubiera un campeonato, saliera Fleck Wheeler, Kevin Lebron... Hablo ya en cultural nivel muy top. Que es el que se mueve Madelman. Cultural nivel muy top. Y que, joder, que quedabas hoy primero y la semana siguiente quedabas tercero contra los mismos. Y no pasa nada porque hay matices. O sea, la semana que viene puede ganar... Iba a decir Madelman. Madelman a Wesley. O sea, porque son físicos ya de una calidad apabullante. Que un ligero matiz puede hacer que la balanza se inclina hacia un lado u otro. Obviamente los jueces, ¿no? Obviamente que también los jueces. Cambiando los jueces. Que le encaje más la estructura de Madelman. Cambiando los jueces, el mismo campeonato puede cambiar el resultado por completo, tío. Es que es una pasada eso, ¿eh? Es que ahí, macho... Es que, no sé, yo no lo veo esto... Es que, a ver, yo cuando hablo de esto... Parece como que me creo el ombligo del mundo. Y que, como yo no he ganado, es que todo el mundo está equivocado. Y que yo tenía que haber ganado. Pero es que es algo que veo de continuo en los campeonatos, tío. Que son cosas... Veo muchísimas quejas. Hay muchas quejas, pero el problema... Y hay que entender por qué hay quien dice... No, pero es que los chavales no dicen nada. O sea, joder, ¿qué van a decir? Si van a tener que subir al escenario. Para mí es muy fácil decirlo. Ya estoy retirado y tengo 43 años y ya. Los chavales es normal que haya autocensura. Tienen que ser políticamente muy correctos, aunque estén completamente... Y conmigo hablan muchos chicos. Y me lo dicen y lo ves. Y es triste que nadie coja la bandera de decir... Oye, pues nos plantamos. Nos plantamos hasta que las cosas cambien. ¿Por qué en gimnasia artística las puntuaciones son públicas? ¿Por qué en la natación sincronizada? Y en culturismo no. Y cuando te las dan es 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3... Todo igual. No ha habido polémica, no ha habido dudas. Venga, coño. ¿Sabes? Si tú y yo estamos viendo y dices tú... Pues gana Welly y yo, gana Madelman y otro gana Germán Pastor. ¿Por qué? 5 jueces, tú lo han visto tan claro. Y no me digas con que... No, es que son jueces, tío. Hay gente puntuando que ha visto la mitad de campeonatos que yo. ¿Sabes? Y yo no lo tengo claro. No me digas que tú... Evidentemente no me estoy hablando de este campeonato en concreto porque el tío que lo juzgó es un gran juez. Pero hablo en general, tío. Si yo que llevo... Yo he competido... Yo creo que he competido... Yo he competido como en 60 campeonatos. No quiero ni imaginar cuántos habré visto. Y veo campeonatos y si tengo dudas, como tú, tío, que hace 3 años que eres juez y 5 que ves culturismo, me vas a decir que tú no has dudado, tronco. Que no me lo creo. No me lo creo, tío. Entonces, publicaciones públicas. Antiguamente, cuando yo empecé a ir a un juez, se llamaba Adela Antonia. Y Adela Antonia, era un hombre mayor, era una persona que se sentaba al lado del panel de jueces. Era un director de jueces. Y cuando había una comparación rara, llamaba al juez. O algo en el cuaderno decía, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué pones a este tío aquí? ¿Por qué? Tío, eso ya no existe. Eso ya no existe. Creo que sería una figura fundamental. Una persona, Adela Antonia, era una persona que nadie cuestionaba. Era una puta autoridad que todo el mundo sabía que no le iba la vida en que este ganara o en que el otro ganara. Que ya hace las cosas bien. Hay jueces que recomiendan preparadores, tío. Eso no puede ser. ¿Qué lectura ha hecho Madelman de todo esto? Está anímico. Madelman ha sido para adelante, tío. Hay gente que ahora le quiere mucho a Chema. Que empatiza mucho con él. Y hay otros que han cogido la bandera del hate con Chema. Y es un poco... No sé. Esa polarización que se ve hoy en día en la sociedad, tío. Entre los jóvenes, ¿no? Con las ideologías y tal. Porque hoy en día, por ejemplo, tú dices... A ver, no sé si no es un poco el tema, pero dices... Tenemos a una gente que defiende unas ideas, digamos, de izquierdas. Una gente que defiende unas izquierdas de derechas. Y en medio no hay nada. Solo hay el odio, ¿no? Y tenemos, tío, a la gente peleando por ideas. Y no se dan cuenta, tío, como yo digo, que al final de ahí no vas a sacar nada. De ese conflicto, cuando tú generas un conflicto a base de ideas, no vas a sacar nada. Porque al final, las ideas, digamos que... Joder, macho, yo creo que las ideas separan a las personas. Y en cambio los valores unen. Es una persona que creo que las ideas separan y los valores unen. Y en ese mundo, o sea, si queremos cambiar las cosas, y es a donde yo quiero ir, si queremos cambiar las cosas, tenemos que recurrir a los valores, a no las ideas, no a los clichés. Y pasa un poco esto en el culturismo. Estamos centrados en pelearnos si este tiene que ganar o si fulanito es lo peor. Pero no nos centramos en las cosas importantes que hay que cambiar actualmente el culturismo. Es un poco el reflejo de la sociedad. La sociedad, ahora mismo, se divide en ideas muy formadas, muy rígidas, muy firmes, y adolece de valores. No hay valores. No ves a jóvenes con valores. Ves a jóvenes con unas ideas súper fundamentadas, que sin liberalismo, que sin la izquierda, pero ves a jóvenes que no saben lo que es la lealtad, lo que es el sacrificio, lo que es el esfuerzo. No existe. No existe esa cultura en los valores. Y los valores unen. Y en los valores una sociedad emerge y crece. Pero las ideas, antes de cada conflicto bélico ha habido confrontación de ideas. Las ideas separan, los valores unen. Y es esto lo que debemos aprender. Es esto lo que debemos aprender. Si queremos empezar a cambiar el culturismo y el fitness, tienen que empezar a cambiar esas cosas, tío. Tiene que haber esa polarización. Que el problema no es que Chema gane o Chema pierda. El problema es por qué gana uno y por qué pierde otro. Que no nos lo explican, que no lo sabemos. Que vamos a los campeonatos a tiendas, tío. ¿Por qué crees que hay mucha gente que le odia a Madelman? A raíz de que puede ser. No lo sé, tío. Quizás por el tema de clasificación para la Olimpia, el visado, todo este tinglado. Pues es que si tú lo piensas, ¿quién es el primer perjudicado de no tener el visado? O sea, ¿tú te crees que Chema no va a la Olimpia? ¿Alguien se puede pensar que Chema...? Podemos decir que lo de podría haber hecho mejor, que lo podría haber hecho peor, que debía haber sido más previsor. Vale. Pero el primer perjudicado es él. A mí no me va la vida en que Chema vaya a la Olimpia, ¿no? O sea, pero es que la gente parece que le va la vida en que Chema vaya a la Olimpia. Hacen un drama, hacen vídeos, están ahí metidos en eso, tío. Entonces, sinceramente, yo no creo que... No sé, puede ser desilusión, quizás, de la gente que tenía ganas de ver de no Olimpia. ¿Pero quién es el primer desilusionado? Claro, claro, claro. Sí, sí. Es que vamos a ver, tío. ¿Quién es el primer perjudicado? Es él. No es la gente, no son los fans o los haters. Es él. Mira, por ejemplo, este fin de semana un chico que preparo yo se hizo profesional y salió con el tinte mal lado, salió con el tinte blanco. ¿Vale? Y había hilos que la gente decía le tenían que haber sancionado por ir sin tinte. Pero vamos a ver, si él ya mismo por ir con el tinte mal se está perjudicando. ¿Qué te crees? ¿Que él estaba en su casa y se ha hecho? Ya, por complicarme las cosas para no ganar el campeonato y irse a ir con el tinte mal. Si él ya se está peor que sancionando, está haciendo que su físico no luzca por ir sin tinte. Entonces, ¿qué necesidad hay de más? Si él ya sabe que iba mal con el tinte, se ha perjudicado y tú encima no, que lo sancionen. Coño, pues si ha ganado, si ha ganado sin tinte, Hostia puta, ¿eh? Es que iba muy bien. ¿Cómo se puede poner mal un tinte? Pues no prepararse la piel. No prepararse antes de la aplicación. Sí, en caso de Álvaro, que es el chico que hablamos, se dio con un jabón, tú el día, la semana antes de competir no te puedes dar crema ni nada. Te tienes que foliar. ¿Vale? Y lo suyo es bañarse con un jabón de glicerina. ¿Qué pasó? Que se estaba bañando con el jabón este, ¿cómo se llama? El actovíde ese, que tiene crema hidratante. Entonces, claro, te estás dando crema hidratante en la piel, cuando te das el tinte la piel está súper hidratada y no chupa el tinte, el tinte se repara. ¿Y es asesorado por ti? Sí. ¿Y tú no estabas al tanto de eso? No. Acaban de bajar las acciones del patrón. No estabas, ¿eh? No, no, no. No cuando le di. Dieta, entrenamiento y... Dieta, entrenamiento, el tema dermatólogo... Tendrás que meterte un poquito en eso, ¿no? Sí, se lo dije, lo dije. O sea, ya viendo lo que puede ocurrir... Me tos fue liando la piel, tal, pero di por hecho que, claro, es un chico que ya va... Das por hecho que quizás son cosas que se saben. Claro. Pero al final, si el chaval no tiene mucho rodaje, ¿no? Y tú tienes 300 campeonatos. O sea, él era su... Creo que se ha hecho... El campeonato pro que he compitido este fin de semana creo que era su cuarto o tercer campeonato. Hostia puta. ¿Y en los anteriores si se aplicó bien el tinte? Yo lo he visto siempre con el tinte regulinchi. Pero luego lo pensé, digo, esto va... Digo, tú tardas algo con jabón, ¿no? El jabón, pero tiene crema hidratante, pues ahí lo tenemos. Hostia, ¿hay pieles que por la propia piel le quede peor el tinte? Sí. Bueno, no sé, una piel más grasa por poner un ejemplo. ¿Pieres grasa? Sí, ¿eh? Se puede poner verde el tinte. Hostia puta, ¿eh? Yo ya lo expliqué, para eso no mejor es Firey. Es verdad. Volviendo al Maderman, fíjate si es caballo ganador que por lo visto hubo una polémica cuando él se midió y se pesó por lo visto tuvo que ir a la sauna y hubo gente celebrándolo. Sí, la novia del que ganó. Alucinante, ¿eh? Eso es inseguridad, ¿eh? Pero al final sin necesidad porque, joder, encima ganó. O sea, además lo bonito es ganar con los buenos en tarima, ¿no? Celebrar que el candidato a la victoria tenga problemas es un poco triste, ¿no? Pero mira, te das cuenta de lo que estamos hablando. Un competidor que celebra que el otro... Bueno, la novia. La novia. Pues no sabemos si el competidor lo celebra. No es que duerman en un colchón. Que el otro celebre que se celebre que va mal. Cuando un competidor debería decir hostia, somos profesionales quizás deberíamos tener un peso y una altura registrada. Esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Sabes? Entonces... Sí, con la deshidratación se pierde altura, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay sorpresas con eso, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, le recomiendo medirse a la baja. Sí, ¿no? Calcular el peso siempre a la baja. No que te digan mide 1,75. Vale, pues vamos a hacer que mides 1,74. Sí. Y vamos a dar el peso con 1,74. Que luego ya si mides 1,75, bueno, pues mala suerte. Podrías haber salido con 2 kilos más, pero igual no podrías... A lo mejor no hubieras competido. Entonces, siempre le digo calcula siempre el peso por debajo. ¿Maderman tiene puntos débiles? En Tarima. La estructura que es pequeña, pero a nivel muscular... Pero omitiendo la estructura que es algo que, bueno, que no se puede trabajar. A nivel muscular, cero. Nada. Pues está a punto bien. Yo es que nunca lo había visto así. Se ha notado mucho que estaba tranquilo. Se ha notado mucho que estaba tranquilo. O sea, los puntos fuertes de Maderman es todo. El paquete. Sí, sí, el paquete muscular. Quizás, quizás sí que es cierto que deba abrir un poco más... Uy, qué frágito. Que va a abrir un poquito... Qué rico. Bueno, la piel urbana no es oscura, ¿eh? Qué rico. Ahora lloverá. Quizás debe abrir un poquito más el corte de la pierna. Pero eso al final es rodaje campeón. O sea, separación muscular de la pierna. Sí, separación muscular de la pierna. Porque tiene dos trancas genoveas, ¿sabes? Sí, ¿eh? Pero yo a nivel muscular y la gente dice ah, pero ¿por qué eres amigo suyo? Porque yo para eso soy neutral. ¿Pros de Wesley frente a él? Estructura, estructura, amplitud, separación del cuádriceps, envergadura, a nivel general envergadura. ¿Te parece bonito Wesley? No. ¿No te gusta? No, tío, porque es algo... ¿Cuánto mide? Porque se le veía muy alto. Creo que era el más alto de toda la tarifa, ¿no? Debe ser de los profesionales más altos. A ver, yo es una mania, no digo que sea malo y tal, pero a mí es algo que nunca me han gustado son los físicos con el dorsal alto. La inserción alta porque se queda el recto abdominal muy largo y no me gusta. Muy vacío. De hecho, él compensaba mucho la pose, normalmente la pose de expansión dorsal te indican hacerla así y él la hacía así para aparentar que tenía el dorsal un poco más bajo. Pero a mí no me... La espalda... La espalda... Es que yo soy muy... De esos... A esos es como al que le gustan las rubias y veo una morena que por muy guapa que sea te dicen... Entonces, tiene un gran físico... ¿Existen hombres así? Sí, alguna hora. Nah. Es algún físico, tío, que a mí es algo que me pasa, tío, que no puedo color... Pero ya te digo que... Yo leo un gran culturista, eh. Yo leo muy bueno. Otra vez me dijeron que lo había ninguneado. Yo no le he ninguneado. Yo nunca ninguneado ningún culturista, solo a Franzane. Y... Pero a mí me hace un gran deportista, un buen culturista. No es mi tipo de culturista, a mí no me gusta ese tipo de culturista. Sensei Kubas. Pues ahí estuvo el hombre. Quedó el último. Bueno, bueno. O de los últimos, ¿no? Ponía casi... Eh... Puesto 16, pero había varios con el puesto 16. Bueno, de Sensei Kubas dijimos aquí en su día que lo iba a hacer bien en máster, cuarto de la Olimpia. Lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien, se ha salido. Decidió seguir... Eh... De hecho, huevos. Yo por mi experiencia, yo soy... Yo para eso era muy marica. Si no lo veías claro, te quedabas en casa, decía, uh, que he quedado bien. Yo llego a mi mujer y decirle, cariño, que aplazamos el viaje del siguiente campeonato, que este ganado ya... Déjate. Cerramos temporada. Sí, 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 sí. Yo he de tener programados cuatro campeonatos. ¿Tú en boxeo hubiese sido de los que encadenan varios invicto y cierras ya? Como yo calzagi. Yo en boxeo hubiera sido como yo calzagi. Haces 7-0 y te retiras ya. Y dices, no. Y... Ya te digo, yo era de... Tengo cuatro... Este año tengo cuatro campeonatos. Si en el segundo gano, a boxes, porque he vivido lo contrario. Porque al final a ti te queda el sabor de boca de lo último que haces, ¿no? Tú te acuerdas del último campeonato. Tú te acuerdas del último campeonato. Claro, y Sencilla ha pasado de cuarto a último. Que realmente el donde tenía que quedar bien fue en su categoría y lo hizo perfecto. No estaba de la misma forma que en el Olimpia. A mí en el Olimpia me gustó muchísimo. Y bueno, tío, pues el que sí quiso competir con los chavales, con la juventud, con su familia, pues oye, bien. No estaba bien. Él físicamente... Yo lo siento, pero no estaba bien. Pero yo me quedo con que el Menda ha remontado. A ver si también le sirve para pasar un poco página de algunas cosas que tiene todavía... Le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Porque el otro día hizo una publicación que salía con Jay Cutler donde se desahogó un poco en plan de que me tenga que valorar Jay Cutler cuatro veces Mr. Olimpia y en España no me respetan. Pero yo creo que ahí él está equivocado. Yo creo que hay como deportista se le respeta. Está mezclando cosas. Está mezclando cosas. Yo creo que él tiene que salir de eso porque yo a él nunca... Yo fui crítico en su día con él con esto pero yo jamás le cuestiono como deportista. A mí me parece un buen culturista. Siempre me lo ha parecido, ¿eh? Siempre. Yo es que en el momento que es pro, ya... Es que ya está. Está con los mejores. Es que ya está. Claro. Yo no le puedo decir que sea más culturista porque yo no he sido pro. Entonces... Claro. O sea... Totalmente, tío. Pero a mí se me ha parecido un buen culturista. ¿Crees que quizás tiene la necesidad esa de callar bocas y por eso se presenta a unas sabiendas de que no iba a clasificar bien? Yo creo que debe salir de eso. Pero sí algo, yo creo que algo tiene. Que necesita esa autoafirmación de... Y es todo porque a lo mejor eso se le hizo un poquito de bola, tío. Lo que pasó en su momento. Pero... Es que él no tiene que probar nada. Es que él es un buen culturista. Que a lo mejor, oye, su motivación ha sido competir por echar el fin de semana con la familia, agarrar un poco de contenido para su canal. Hay gente que le gusta la competición. Hay mucha gente que le gusta la competición. El forte, le encantaba la competición. El forte siempre estaba con la puesta a punto todo el año. Hasta con tinte. Y... Dormía con tinte. Por si mañana le llamaban para competir. Era como un superhéroe. Y... De forte teníamos que hacer un especial tú y yo, eh. No, no, no. Que yo ya sabes que lo respeto mucho y luego se malinterpretan. Porque te va a sacar el lado malo, ¿no? No, porque luego se malinterpretan estas cosas. Y te hago reír. Claro, cabrón. Y luego se malinterpretan y yo a José Mario le tengo mucho respeto. Pero lo que te digo, yo creo que Luis debe trascender eso. Es un gran culturista. Creo que los que lo cuestionen, si es que había alguien que lo cuestionara, me estoy dando la papada, deberían pasar de... Asumir ya. Y tener que dar que es un excelente culturista. Todo lo demás es ruido de ambiente. Chicos, pasamos al bloque número dos que es Pablo Llopis. Nuestro Open de confianza. Sí, sí. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido? Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. A mí ya siempre odio que Pablo... Te gusta, eh, Pablo, a ti, eh. Mucho, mucho. A ver, como quien dice, lo he visto ahí crecer prácticamente en nuestros brazos de la generación anterior. Entonces me da mucho orgullo verle como poco a poco, tío, todo lo que pensábamos que iba a ser se va cumpliendo. ¿Quedado en sexta posición? Sexta posición. Pero un nivel altísimo, ¿no? Es que esto era una línea de competición pro, pro, pro. Sí. Esto era una... Había varios Olimpias o...? Sí, había varios Olimpias. Esto era una vaina loca, eh. Cuenta un poco quién eran los rivales para que podamos valorar. Pues tenía delante de él tres Olimpias, si mal no recuerdo. Hostia puta. No, cuatro Olimpias. Hostia puta, eh. Sí, sí, porque tenía, mira, a los dos primeros que son Olimpias, a Teo que es Olimpia y a Roman que ha clasificado para la Olimpia. Cuatro Olimpias. Delante. Él, a nivel físico, ¿qué te ha salido? Muy bien, muy bien. Todavía, y yo creo que todavía Pablo puede afinar un poquito, pero, joder, macho, es que sabes qué pasa, que yo a Pablo le veo. De Junior con su preparador, con Santi, un campeón de España, europeos, los Arnold Classic, los Mundiales, la verdad, todo ese camino con su entrenador desde Junior. Y ahí siguen juntos y juntos haciendo ese camino, creciendo los dos mucho, tanto Santi Cano como Pablo. Y es algo que a mí me gusta. Me gusta porque lo físico es una realidad de que muchos, cuando le veíamos en Junior, decíamos, este chico va a ser la puta hostia. Y ya lo veo ahí, macho, peleándose con Olimpias y que va a acabar, le va a costar, le va a costar ir a la Olimpia porque es cierto que su estructura a veces palidece un poco con físicos muchas que son muy grandes, pero a nivel muscular es una bomba, él en lo personal es muy buen tío, a mí me gusta mucho. Tiene cabeza de culturista, ¿no? De culturista top. Es que Pablo se ha sabido dosificar muy bien, tío. Lo hablé el otro día con un influencer y yo recuerdo que Pablo yo coincidí ya en mi, bueno, no, en mi final, yo coincidí con Pablo cuando yo mejor estaba coincidía con Pablo, ¿no? Y era un tío que hablaba con él, un chaval que hablaba con él y tenía muy claro que tenía que ir poco a poco, o sea, la gente que no sabe alios por el físico de Pablo porque Pablo es un tío que ha llegado a pro, se hizo pro con mucho por la recámara, ¿sabes? Porque yo hablaba con él y era un tío que se tomaba todo con mucha tranquilidad, con mucha calma, entonces, eso, yo creo que es como tienes que pasar a pro, con muchas balas en la recámara, decir, ahora ya que soy pro empiezo a hacer cosas de pro, porque mucha gente está en el amateur dejándose la vida y llegan a pro y dicen, es que ya no me queda nada por hacer, me he metido a pro con, he hecho de todo, pero Pablo no, Pablo fue muy inteligente, tío, se supo dosificar mucho y ahora por eso cada año le ves cada vez poquito a poco, poquito a poco mejorando, tío. Las expectativas que tenía, quiero decir, él ya sabía la línea de competición, las expectativas eran más o menos lo que ocurrió, ¿no? Para mí la superó, para mí la superó, para mí sí, yo le decía, uff, hostia, a ver cómo sabe Pablo, que aquí metes en un top 10 es complicado y estuvo, creo que a tres puntos del top 5, tío. Tío puta, fíjate que cuarto, o sea, quinto, perdona, quedó el tío que ganó en el último campeonato, con Josema, con Pablo y tal, el que ganó ese campeonato quedó quinto el otro día, o sea, eso te hace medida del campeonato que era y Pablo es esto, o sea, que Pablo ganó mucho terreno de un campeonato a otro y aún puede dar más de sí, pero por lo que te digo, porque es un tío que va chino chano, ¿sabes? Si no me señalas nada más de Pablo Llopis, pasamos a la mandanguita, buena, patrón, no tibio, ¿eh? ¿Cómo de tibio te ves hoy, patrón? Cuéntame. Uff, vengo del cardiólogo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el cardiólogo? ¿Qué te ha dicho? Bien, bien, me ha dicho que tienes corazón de adolescente. Sí, me ha dicho que tienes corazón como un auténtico teenager. Me ha gustado que me ha puesto en las observaciones hipermusculado. ¿Hipermusculado? Ojo, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? El médico que todos nos merecemos. Es el mejor piropo que le pueden decir a un culturista, ¿eh? Ese es el médico que todos nos merecemos. Eso sí que es saber hablar a un hombre. Hipermusculado. Y para los zorretes, un apunte, porque me van a poner el holter la semana que viene, el holterero que te ponen para tomarte la atención durante 24 horas, me ha dicho, ojo, trate un brazalete si tienes en casa, porque el que tenemos no te va a entrar en el brazo, ¿eh? Poco se habla. La profecía del brazo del patrón. Poco se habla de las mazas del patrón, ¿eh? Hostia puta. Y solo se habla para mal. Totalmente. Chicos, bloque polémico, pónganse cómodos. A ver. El tema de, bueno, esta semana sabes que ha habido una noticia candente. Me la temo, me la muero. En torno al Photoshop. ¿De quién hablamos? De Joaquín Camps, ¿no? Photoshop e impagos. Y al final el fotógrafo pues le pasó lo que es el material en crudo para que se pudiera valorar el antes y el después de cómo se hace Photoshop. Y hubo una cuenta. Es que me da mucho la papada. Hubo una cuenta que expuso todo. Una cuenta que yo sigo, además. Sí, ¿eh? Pero es una cuenta que se dedica a exponer a todos, ¿no? A todos. O sea, el tema de Photoshop, el tema de... Lo que comúnmente conocemos en el mundo este como mono con metralleta. Totalmente, ¿no? Una cuenta de un mono con una metralleta. Le da igual la vida, ¿no? Le da lo mismo 8,80. Kim Ángel, ¿qué opinas tú de que se haga Photoshop? ¿Esto es muy frecuente? ¿No es tan frecuente? ¿Esto es inseguridad? La gente está poniendo que es muy frecuente y no. No es tan frecuente. Y yo lo siento. Yo no tengo ni mal ni buena relación con Kim. ¿Habéis hablado alguna vez? Hola y adiós. Hola y adiós. Y a ver. Vamos a ver. Aquí es difícil hacer algo del diablo y de no caer en la tv de fa. Mal. O sea, es que no... Mal. A ver. Mal te digo por qué. Mal. A ver. Hay que entender un poco, hay que ponernos un poco en el contexto. Kim es Kim, tío. No es... Antoñito García, culturista de su barrio. Kim es una imagen, tío. ¿Crees que tiene impresión? No, no, no. De verse demasiado perfectos y por eso recurren al Photoshop. No, no, no. ¿Quién tiene que tener cuenta él mismo de quién es y quién le mira? O sea, que la exposición que tiene. Y le mira a muchos niños, tío. Y, tío, hay que dar... Me vas a hacer la de nadie piensa en los niños. No, no, de nadie. No, de chavales. Que chavales, que chavales, que... Es que no se pueden normalizar estas mierdas, tío. No me vale que muchos lo hagan. Y mucha gente toma malas decisiones en su vida. Y no por eso decir... Eso es como dice mi mujer. A mí que me digas es que soy así, no es una excusa. Bueno, es una excusa. No es una explicación. Son ganas de no cambiar también, ¿eh? Exacto. Él no soy así. Entonces, tío, yo creo... Mira, yo creo... Casi todo en la vida es perdonable cuando se da una explicación. Entonces, para mí más grave que lo del Photoshop, que... Bueno, lo del Photoshop no... Verdaderamente lo grave es no pagar. No nos engañemos. Verdaderamente lo grave no nos paga. Lo del Photoshop es feo. Pero para mí lo peor es el hacer la callada por respuesta. Porque tú... Mira, a mí hace mucho tiempo me dijeron, ¿compras seguidores? Sí, sí, tengo seguidores comprados. Yo en mi Instagram tengo seguidores comprados porque cuando yo me empecé en Instagram estaba con el rollo de lo del libro. Me compraban seguidores y yo no sabía ni cómo era esa mierda. Lo he intentado mil veces quitar y no sabía. ¿Te compraron? Sí, porque yo tenía como... Cedí la administración de mi cuenta y rollo community manager. Yo estaba empezando con el Instagram y escúchame, a mí me pusieron ciento y pico mil. Ciento y pico mil que dije yo ¿qué me has hecho? Flip. Y me los quitaron y yo creo que tengo cincuenta y cinco mil por esos cincuenta y cinco mil yo creo que reales vendrán a ser unos treinta, cuarenta. Ajá. Vale, pero escucha, tú das una explicación. Lo que no puedo decir es no, no tengo seguidores comprados y que tú entres a mi Instagram y veas que tengo cinco mil hindúes siguiéndome. ¿Qué vas a decir? Lo petas ahí, ¿eh? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tío, das una explicación, sale skin, pues sí, el truco de la foto, no lo tiene que haber hecho y no pasa nada, tío, yo el hit, el problema es de la caída por respuesta, como sabemos cómo funciona las redes, que siempre va a encontrar quien te defienda. Como siempre sabemos que todo se olvida en las redes, porque todo parece que las redes, no, ¿cuántas veces no has sido igual? De esta se hunde este canal, se cae un mesecito y remonta. Yo tengo comprobado que te cae un chaparrón de dos días y el tercer día ocurre otra cosa y todo el mundo habla de lo que ha ocurrido. Exacto, vos que me ha hecho eso y yo creo que debería haber hablado, debería haber hablado. Pero a lo que voy, tema Photoshop, un tío que tiene un físico espectacular, ¿cuál es la necesidad? Ninguna. La necesidad es que luego te van a ver en persona, mira, cuando salió esto ya lo haré con mi mujer. Sí, pero además son pequeños detalles, quiero decir, es que tampoco es algo... Pequeños detalles que hace que todo el mundo estuviera diciendo, hostia, ahora sí que es clase. Amigo. ¿Todo apunta a eso? No lo sé, tío. No, porque a ver, ¿quién retoca las fotos de hace ya? Eso lo sabe todo el mundo. Sí. O sea, no me voy a poner yo ahora aquí una nariz de payaso a mentir a la gente. O sea, ¿quién retoca las fotos? Estas cosas salen y hay gente que retoca las fotos que lo normal, lo no normal. Todos ponemos filtros. Yo si pongo pongo la nitidez, la pongo, ¿sabes? Vamos a ver. Textura. Claro. Y sales ahí que no pareces de carne, pareces de piedra. Es como si tú te haces cinco fotos y cuál sacas. ¿Cuál vas a poner? ¿La que te está sacando un moco o la que sale un moco? Pero si hasta la que le vas a mandar a tu cras haces y dices tú, me cago en Dios, qué cara tengo y te haces tres más. Yo creo que lo verdaderamente grave de eso es el dar la caída por respuesta, tío. ¿Sabes? Pues chavales, que sí, quiero tocar las fotos. Es que me vi muy mal en la foto, que no me gustó la foto y dije, pues quito de aquí y pongo aquí. No pasa nada. Lo grave es lo de no pagar. Pero eso tampoco es mi movida. Y luego, a ver, escucha. Pero es un movimiento muy poco inteligente. O sea, de base está mal no pagar a un trabajador, obviamente, pero sabiendo que tiene todo el material en crudo y que te puede delatar. No, no. Es que encima, para ponernos un poco en contexto, para los que no lo sepan, estamos hablando de una piba que hace colabos con Key Green. Que es que el primero que salió estaban diciendo no, es que esta necesita publicidad. Esa piba hace colabos con Key Green. Pero si el posting con ella es remunerado. No, pero no se lo pagó. Sí, pero quiero decir, pero que ella tiene un caché tan alto que normalmente cobra por posar con ella. Claro, o sea, estamos hablando de una piba. Cuenta un poco quién es ella en detalle. Ella, no me acuerdo su nombre, en Instagram se llama TheReal Lois Lane, como la novia Superman. Es una tía, a mí nunca me ha gustado, posa como Key Green. Ella, ella de por sí es bastante gilipollas. Una cosa no va a quitar la otra. O sea, no todo es contra Kim. Y es una tía muy conocida, es muy reconocida por su tipo de poses. Pero su tipo de pose yo lo que he visto es un poco como demasiado artístico en el sentido de que las transiciones son como muy... Como Key Green. Es que es como Key Green. A mí me mola eso. Es que ella hace vídeos con Key Green, coreografías conjuntas. Entonces es una tía como... Pero es como un baile, ¿no? Sí, es una gilipollez. A mí me flipa, patrón. Al final, eso no es culturismo. Es una mierda. Pasamos de las bikinis no son culturistas a... Los bailes no son culturistas. Los bailes en tarima no son culturistas. Never. Eso never. Y a lo que vamos. Es una tía que tiene mucho peso en Estados Unidos. El marido es un fotógrafo con mucho peso en Estados Unidos. Joder, estoy subiendo. Aguanta, aguanta. Entonces, tío, es un movimiento inteligente por 600 pavos que te valen una Jordan de las que llevas. Un tío que le va bien económicamente. Un tío que te va bien, complicarte la vida de esa manera. Que le salpica a María tampoco... A ver, te estoy hablando igual de más, pero... Estas cosas llegan incluso a salpicar al propio entrenador del atleta. El tema del Photoshop, me refiero. Ah, bueno, el tema del Photoshop, sí. Yo, por ejemplo, a mis atletas cuando se ponen algún filtro un poco loco, le digo tronco. Le metes toque, ¿no? Y si me tiran en Photoshop se lo diría. Sé lo que vas a contestar porque antes más o menos lo has dejado entrever, pero esto deja una herida a la carrera de King en redes sociales. Esto se olvida. Esto que decían, no, de esta se hunde, de esta no, no, no. Hay gente que ha señalado que de esta se hunde. Lo ponían en los posts y te escribían. Es verdad. Esto ya se ha olvidado. Ahora se va a hablar durante dos días porque hemos hablado nosotros. O durante un día más. Los agentes del caos, tío. Ya está. Esto no va a ningún lado. Anda que no ha habido cosas peores. Va que sí que es cierto que la gente ha sido benevolente porque hemos estado hablando antes de Sensei que por bastante menos la que le vino al chaval. Entonces al final no es lo mismo ser gracioso ¿Tú crees que es bastante menos lo de Sensei? No es lo mismo ser gracioso que caer en gracia lo de Sensei. Pero lo que pasa es que a la gente la gente penaliza mucho la soberbia y entonces Sensei se le vio como muy soberbio cuando decía voy a ganar mejor soy el choche español quiero que... Pero palabras son palabras, tío. Obviamente siempre va a ser peor no pagar a alguien. Pero yo creo que a la gente le molesta más la soberbia. Aunque sea peor no pagar a alguien. Sí puede ser pero la gente que tiene es que ser un... A ver, ahí es cierto que Luis pecó de soberbio. Pero joder, macho es que tampoco esto lo hemos hablado tú y yo gente esta que no, como que voy no estoy bien no sé qué estoy y le ves que flipas es que no estoy bien es que estoy mal es que estoy chiquitito es que estoy gordo y le ves con el culo rayado ¿sabes? A mí eso me aburre tengo que meter a la mierda si estás que flipas yo tengo aquí una mierda a cuerpo tú estás que flipas como tu amiga la empollona me ha salido mal el examen lo sacaba de 9 a 10 y tú con buenas sensaciones y siempre rondabas el suficiente y salías en pletónico en plan ahí estamos en la lucha yo creo que lo de Luis tú lo puedes interpretar como quieras de castigar la soberbia pero objetivamente es menos grave Luis se disparó al pie totalmente y ya está Kim, ¿no? Tío, yo me dejas sensaciones extrañas lo de Luis porque al final fui partícipe en ello y es verdad que a partir de ese día no remontó cabeza o sea, ha sido cuesta abajo salvo lo del Olympia Master que le fue bien pero es que le ha ido mal en redes le ha ido mal en competiciones espero que en el plano personal haya ido bien tío a mí me parece injusto a mí me parece injusto en todos los sentidos pero incluso él estaría guapo traerle un día incluso él consigo mismo incluso él consigo mismo me parece que ha sido que es injusto porque lo que dice esto ya hay curler si te van a cuestionar si es que hoy estábamos haciendo un preparando la temporada del conectados lo digo aquí que va a volver y hablábamos de cómo teníamos que enfocar el programa y tal y hablamos pues bueno que vamos a dejar un poco de lado la actualidad porque si ahora nos ponemos a comentar y yo lo vas a ver he dicho que para mí tenía que haber ganado Madelman ¿tú te crees que alguien que pensara que está bien que Madelman haya quedado segundo va a cambiar de parecer por lo que yo le diga? va a seguir pensando que Madelman está bien segundo que a lo mejor tenía que haber quedado quinto y de paso me va a insultar entonces al final es mejor pasar eso ¿sabes? pero la gente es lo que quiere ver la actualidad la gente lo que quiere es pelear si tú en un canal si tú haces un canal en el que tú dices lo mismo que yo no termino ni de ver el vídeo ya eso es cierto si tú haces un canal en el que tú estás diciendo con lo contrario a lo que digo yo no es que vea el vídeo es que lo veo siete veces lo examino y te voy escribiendo insultando probablemente al tercer mensaje o posicionándote en un lado u otro exacto y probablemente use tu vídeo para decir ¿veis? yo tengo razón aunque haya otros 50 vídeos que en la que no la tenga pero encuentro eso la gente hoy en día está muy falta de eso la gente no busca la felicidad busca la guerra exacto por un lado yo creo que la gente la gente disfruta del conflicto y aparte la gente prefiere una mentira la gente necesita la gente no quiere escuchar la gente necesita escuchar lo que quiere o sea quiere escuchar lo que necesita eso pasa mucho en el culturismo yo por ejemplo me pasa mucho con villano la gente siempre dice que yo tengo algún tipo de conflicto con villano y lo tienes tiene ahí una diana con su cara ahí le tira dardos la gente siempre dice que yo tengo un conflicto con villano y yo en las personas me lleve puta madre con villano tenemos divergencia por ejemplo en temas de química y tal pero yo siempre hago un vídeo de química no pero es que villano pero bueno pero vale eso igual te inflama a ti igual te envenena a la gente de tanto es que villano ha dicho es que villano ha dicho al final eso te enfrenta un poco más con la persona con villano no con la persona pero le coges un poquillo como más de tirria por culpa de la gente que no que no porque yo porque es que no es que villano ha dicho ya a mí me da repelús ya pero si villano fuera otra forma de ser no villano es un cacho de pan por eso es un tío cero conflicto si fuera un tipo no es un tío villano es un tipo que nunca yo por ejemplo y no intenta quedar por encima de nadie exacto villano no es un tipo que diga yo digo la verdad si los demás mienten yo nunca lo he visto en eso yo creo que le contradices y ni siquiera te enfrenta al rebatir que aparte luego yo le veo siempre por detrás de las cámaras y eso es que villano a lo mejor si si villano fuera un tío que entrará en conflicto con él villano es cero conflicto y aparte te da su punto de vista no dice que él tenga la puta razón entonces yo siempre digo tronco pues a lo que te diga villano si villano te dice eso y a ti te gusta pues para adelante no necesitas lo que te dice pero la gente yo me he dado cuenta que le gusta intentar convencerte discrepa contigo discrepa contigo e intenta convencerte pero lo que estábamos hablando ahora de los campeonatos es que no te van a convencer es que si tú ves esto negro es negro y da igual que yo tengo que te diga que es azul tú vas a decir bueno vale pues es azul pero yo no sigo viendo negro y de ahí no me vas a sacar y si te saca y es que el programa lo tienes tú pues tienes falta de carácter y de criterio que yo pienso que todo el mundo puede cambiar pero hasta cierto punto tenemos 10 minutillos para tocar otra polémica le damos caña hostia es que esta no te acuerdas tú ¿de qué ha ido la misa este fin de semana? ah de lo de Tabet Raúl y Mauro Tabet bien 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 ¿qué pasa? pues estoy hablando con él ha surgido bueno va a poner un poco en situación a la gente ha surgido una polémica en torno a que se pensaba que había una ruptura entre Tabet aquí me voy a pringar y Carrasco por lo visto hubo un ghosting un distanciamiento y luego han salido yo voy a ser claro tío yo no voy a ser tibio han hecho la de los políticos saliendo a dar la cara aquí no pasa nada Tabet yo sé que es tu ojito derecho más que el pater le quieres más a él que a mí joder es que no lo desmiente no lo desmiente no lo voy a desmentir pero es demasiado demasiado políticamente correcto es un tío que sabe lo que decir lo que hay que decir es que a mí en el fondo eso me encanta es que es lo que no me gusta a mí me gusta mucho me gusta mucho como competidor como creador yo hay cosas que no voy a comentar yo hay cosas que no voy a comentar pero tío las cosas como son patrón las cosas como son pero como yo hay cosas que sé que conmigo se quedan porque tú sabes que yo para eso sí que soy hermético hermético como yo hay cosas que sé y cosas que yo hablo con Jorge y tal primero Jorge cuando lo conoces a distancia corta yo he hablado mucho con Jorge es que es un tío es un cacho de pampa no es que sea de 10 es que es un tío de 100 o sea es la personal mentalidad privilegiada o sea es un tío de 10 y alguno sé que cuando digo esto va a salir el subnormal este del Harold que eres Tony que sé que eres Tony y te lo vengo diciendo hace mucho tiempo que sé que eres Tony un inciso es un hater tuyo que te deja comentarios recurrentes sí, sí, sí y ya se lo dije un día y sigue ¿sabes que es Tony? sí, sí sé que eres y te lo dije ¿toni quién es Tony? ahora cambia ahora se llama Harold no sé qué ¿pero quién es Tony en la vida real? es que él se piensa que no lo sé bueno da igual si no lo quieres contar no, no es que él se piensa que no lo sé antes el nombre era Tony antes el nombre era Tony pero tú no sabes quién es en la vida real sí, no averigué quién era y estoy teniendo una paciencia infinita pero bueno que se me nublan los ojos si confías en el pater Harold deja ese juego porque yo sé cosas déjalo déjalo entonces no, porque es que no, porque déjalo porque vas a ver quién eres en la vida real toca cosas de la familia sí, sí, por eso si me escuchas déjalo entonces a lo que vamos que me he ido cuando conoces a Jorge en la distancia corta te das cuenta de la clase de personas que es Jorge y como sé cosas de Jorge que para mí se quedan pues tío es inevitable que para mí le tenga a Jorge en un pedestal dicho esto la polémica era que llevan tres meses sin hablar vale llevo yo y te puedo enseñar el móvil luego cuando volvemos esperando que venga un competidor a verme vive a a diez minutos de mi casa en Andorra creo que seis meses ¿por qué? porque está en volumen yo he estado cuatro meses sin hablar con mi entrenador con Spin Fran ya te llamo otro Fran se fue al Arnold yo he estado con Fran Spin sin hablar del Arnold que fue en febrero a junio que tú te acuerdas que te dije empecé a prepararme además se hizo un vídeo empecé a prepararme de febrero de medio de febrero hasta junio sin hablar el de la Spin entonces yo sé que a lo mejor el vídeo cuando lo hizo con con en el canal de de Iron Roat de Iron Roat que es que como sé su nombre pero no el del canal siempre me lío siempre lo mezclo Miguel Navarro sí Miguel Navarro iba a decir Miguel Navarro ¿quién es ese chico? es un chico de aquí al lado ¿no jodas? sí lo está yendo bien a YouTube ahora ¿no? sí ahora lo están haciendo muy bien tiene un formato de vídeos así rollo exclusiva es que él es periodista es que él es periodista no jodas claro entonces la forma de radiar eso yo cuando lo vi dije pero si parece tío un noticiero de estos claro es que se nota mucho la forma de la locución ¿verdad? exacto entonces cuando se formula la pregunta es cierto que Raúl ahí pues de la manera que contestó y tal parecía como que había un ghosting yo creo que a Raúl no le ha hecho gracia yo creo que Raúl es un tío que aunque tú hayas contemplado esto se suele llevar yo con Raúl he hablado esta mañana pero si él lo dice explícitamente pero ¿sabes qué pasa? vamos a ver voy a pasar muy de puntillas por esto y la comparación con Mauro a mí eso sí me sobró por parte de Raúl sobró pero pero es que Raúl es así que Raúl es así que yo le he llamado hoy y le he dicho tronco que ha salido un competidor mío y no dijiste nada de él en el streaming y había pagado por escuchar lo que tenía de mi competidor hostia Sergio ni me di cuenta disculpa es que Raúl es que Raúl es así no se raya mucho no 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 entonces ¿qué pasa? que hay cosas tío que se están obviando aquí ¿vale? y claro tampoco voy a señalar a ningún youtuber porque son cosas que no saben entonces yo no puedo decir este youtuber lo hace mal porque ha dicho esto porque son cosas que no se están teniendo en cuenta porque directamente no se saben Jorge ha pasado por una situación complicada muy complicada vale entiendo entonces ¿tú te crees que en la situación que ha vivido Jorge su prioridad es llamar a Raúl pero si hasta estás en Instagram y no le ha ido a la vida en arreglarlo entonces tío que es lo normal hay que estar con yo mira yo cuando mira yo cuando un competidor mío termina de competir lo que pasa es que Raúl no hizo hincapié en eso tío pero porque Raúl pero escúchame hizo más hincapié en el tema de se pierde porque empieza con los proyectos con las empresas pero porque yo creo que Raúl a lo mejor se está despistando de eso entonces la gente dice ah luego los políticos claro pero cuando metes en la ecuación las demás cosas dices hostia por eso a veces falta un poco de empatía si tú en esa situación buen punto buen punto tú eres mi amigo si tú pasas por una situación complicada y te pasas tres meses sin escribirme y te dices hostia tío Sergio está en otra cosa tú te crees que y sobre todo en el vínculo que era lo que había el vínculo entrenador pero hay que confundir una cosa que tú entrenador no es tu amigo entonces tío ahora empatizo mucho más con Jorge en ese sentido ahora esto le deja un poco en peor lugar a Raúl por esta comparativa con Mauro pero porque escúchame que Raúl eso lo hizo de despiste que Raúl es así yo a Raúl le conozco cuando Raúl y yo nos conocimos teníamos 21 años y Raúl es muy o sea tú a Raúl eso se lo haces así más menos se ha atropellado y Raúl le dice hostia tal ha pasado una situación que tal ¿sabes lo que te quiero decir? ya pero fue en el momento pues porque es cierto que en ese ese factor me lo está metiendo pero a lo que yo iba yo cuando termina mira el otro día yo ahora saco competidores esta semana saco un competidor el sábado saco un competidor yo según termina de competirse a lo primero que le digo tío meto con tu familia olvídate del culturismo cuando estés ordenado toma le digo toma tu preparación para el próximo mes si no me quieres llamar no me llames desconecta olvídate de esto y ya me llaman porque yo lo he hecho así cuando he sido atleta yo lo he hecho así tú les aplicas lo que tú necesitabas exacto la atleta ya lo hemos hablado necesita silencio y ese silencio puede ser de dos semanas o a mí me ha pasado de mi entrenador de tres meses tres meses tres meses sin hablar con mi entrenador y terminar de competir y decir no ahora vamos a crecer y luego ya me voy a vacaciones porque estás tú cuando estás estás ahí oprimido si eso sumas que además pues ha habido una situación un poco más complicada para Jorge que además él las puso yo lo estoy hablando porque él las puso pero me choque nadie está hablando de ello que no lo digo que luego macho parece que atacas otros canales y yo quiero salirme de esa movida de mi canal es guay porque yo sé cosas y tu canal es una mierda pues no lo sabes no pero creo que hay que a veces que reflexionar y decir hostia que aquí se nos está escapando algo de las manos que en ese momento Jorge tenía que atender de forma más importante ay yo entorno el mea culpa la verdad es que ese punto no le di quizás porque como no se volvió a tocar claro como él señaló eso lo de termino la preparación con problemas personales y nos ha vuelto a hablar sobre el tema yo con Jorge semanalmente nos quedan pero cada 10 días o así como que no lo he tenido presente por eso pero tienes toda razón o sea pensando un poco yo hablé con Jorge el jueves creo es que tampoco detalló o sea es que no sabemos la matitud él es un tío muy hermético con la vida privada lo que él tenga que contar me parece una decisión por eso digo eso que algunos sepan y otros no bien pero yo sabiendo lo que hay vamos yo hubiera hecho lo mismo o más entonces creo que hay veces hay que entender las cosas desde todos los puntos de vista tío entonces que fue en cierta manera un lavado de imagen el vídeo con Raúl no es que fuera un lavado de imagen pero es que volvemos a lo mismo Jorge es un tío muy hermético que tampoco va a decir pues chicos no he estado tan atento por determinadas cosas pero es que la verdad es que ha estado otras cosas las que sean eso ya son entonces yo creo que hay que hacer hay muchas cosas raras porque también como que a Raúl le habían comentado ha empezado la preparación pues yo no sé nada claro pero él no sabía nada claro incluso se contemplaba la opción de que podría estar con otro preparador pero es que claro demasiado silencio o sea demasiado falta de comunicación pero tú imagínate que tú te dicen te voy a hacer un símil tú imagínate que a ti no te llevo en tres meses y tú ni me has estado viendo en redes porque es que otra cosa es igual el otro día me viene un día un colega y me dice me ha bloqueado otra vez en redes y digo que no tiene Instagram digo no tiene Instagram que te tiene como a mí que no me sale pues es a lo que vamos entonces tú imagínate esa situación que de repente tú estás en un directo y no sabes cómo reaccionar ya todo lo que te digan pues es que no tengo ni idea pues está preparando pues no lo sé y tampoco creo yo que fuera un ataque de Miguel Navarro sino que las cosas se dieron así y luego por ejemplo Antonio que hizo Antonio Antonio más más Antonio más más que que hizo como un vídeo comentándolo pues tampoco estaba al corriente de esto supongo entonces ni es culpa de Antonio ni es culpa de Jorge es culpa de que lo de cuando éramos pequeños el teléfono es cacharrado que a veces las cosas muchas veces las cosas son tan simples tío y buscamos hostia las conjuras las entradas y que será pues tío que hasta ha tenido otras cosas y ha salido el sol hostia ahora no hay nubes y es que ahora directamente nos vamos a broncear chicos último bloque porque ya del tema Tabet Carrasco bueno lo único reseñable que podemos sacar aquí ya es positivo omitiendo que están en la faena otra vez no que están en la faena y de que Mauro es impresionante la dedicación que tiene en torno al culturismo Mauro va loco va loco va loco Mauro es 365 días es un currante cuando le da descanso Raúl él sigue mandándole feedback sigue con la planificación es un currante de esto y los resultados se traducen en el físico en las redes en todo ¿qué posición le ves en el Olimpia Mauro? top 10 seguro top 10 seguro escalable tiene todavía progresión lo primero es entrar al top 10 ya entrar al top 10 en un Olimpia ojo pero a medio plazo tú le ves escalable top 5 no lo veo de momento pero top 10 va a entrar seguro dije que iba a ganar en Inglaterra y se hacía pro y míralo y va a hacer top 10 pues vamos a pasar a tu bloque bloque especial el aleta del padrón le he llamado cuéntanos pues nada que tienes un chaval que está bendecido ha caído te lo han regalado los dioses te lo han dado y no se echa el tinte bien ¿cómo se llama tu chaval? Álvaro Ríos Álvaro Ríos no le eches ¿cuál es el problema? a que sea hidratante se ha hidratado se ha hidratado se ha hidratado demasiado cuéntanos auténtica promesa auténtica promesa presente y futuro presente ya porque ha debutado top 10 tenía que haber podía haber quedado mejor podía haber escalado hasta un top 5 pero estaba un poco nervioso hizo no sé si el octavo o el noveno podía haber subido hasta el sexto fácil pero es de estos que cuando los ves te dice lo que ha estado haciendo y ya ha comido 3 años ya ha comido 3 años me gusta porque yo por ejemplo hace 3 años pues no era tan mediático no era tan conocido y tengo un grupo los tratados por igual pero tengo un grupo que digo mira estos están aquí desde cuando no salía cuando no daba la turrita en redes y Álvaro es uno de ellos y el tío pues un puto caballo de carreras es un trabajador nato es un tío muy convencido y aparte es que la genética es es que está hecho para esto para esta categoría categoría menos curioso que a mí esa es la categoría que más premios he tenido con competidores y la que menos te gusta a mí menos me gusta son culturetas sí pero eso ya lo he dicho de antes eso ya me lo he dicho ya quisiera estar tan fuerte como Álvaro ¿qué edad tiene Álvaro? 26 buena edad muy buena edad muy buena edad un tipo muy serio es ingeniero o sea que no sí hostia eso va un poco contra el cliché de los culturistas exacto eso vamos que no es un tío que ha estado en el gimnasio encerrado entrenando es un tío que tiene un curro muy duro que curra sus 8 horas al día en un tema de química de química de química de la buena bueno de la la que no se pincha yo conocí una persona que decía que todo es química nosotros somos química todo es química y yo creo que sinceramente yo creo que es un tío que en 3 años va a estar en el Olimpia le estás haciendo la del nuevo Pelé toda la presión a Álvaro la puede gestionar perfectamente es un tipo que hace 2 meses por su trabajo las analíticas le dieron complicadas hace 2 meses y medio le dieron complicadas y hubo que parar toda la preparación toda la preparación él tenía preparado la preparación la habíamos empezado en enero no en enero no en febrero para salir al campeonato que ha salido paramos un mes y medio y yo le dije bueno hablamos con yo trabajo con un médico con Andreu y concordamos que había que parar la preparación para arreglar esos temas médicos pero yo no estaba convencido y recuerdo que le dije vamos a repetir la analítica que la analítica va a estar perfecta y se la hizo y estaba perfecta se la hizo y estaba perfecta fue una una cosa temporal estaba perfecta y el tío le digo bueno ¿quieres competir? me dice sí, sí pero quiero competir en la misma y me digo tío si has estado parado un mes y medio tenemos que mover la temporada un mes y medio porque era lo lógico si has parado un mes y medio pues mueves el sal y la competición te vas a morir me voy a morir es que estás sudando tengo los ojos ya que no veo tío es que eso es la química bueno y el peso corporal eso es el que estoy gordo como un trofollo pero la química te hace sudar más ¿no? porque te eleva la temperatura corporal no me pongas cara de que eres nati me estás poniendo cara de ¿qué dices de química? no, no pero si química tomo vas o no vas off yo esta semana todavía no he puesto nada eres natural ahora soy nati puedes poner en las publicaciones culturismo natural domingo estamos a martes yo soy vegano llevo todo el día sin comer carne pues no yo he desayunado filete la madre que te parió bueno el caso que y el tío dijo pues yo quiero saber de nuevo campeonato y yo digo pues escúchame te vas a acojonar de hambre y en 8 semanas mira convirtiendo pro debutan pro y se meten a tener estos 10 yo si sabía que se iba a hacer pro lo tenía claro además sabía que en este momento se iba a hacer pro de hecho la apuesta a punto se la hice pensando en el campeonato pro fíjate tío o sea lo saqué en amateur luego pasó lo del tinte y dije pues va a ser que no va a debutar en pro pero ganó sin tinte y tenía claro que se iba a hacer pro porque porque es que son cosas tío como lo que hablábamos de Josema son cosas que ves de mucho mucho en la vida ¿sabes? tú eres el típico entrenador que ahora va a sacar los cuatro vientos no mis chicos ha hecho pro lo utilizas un poco como marketing que no lo veo mal es una pregunta pero no lo veo mal lo utilizas un poco como marketing para captar en plan de este es mi caballo yo soy su entrenador estas son sus victorias si hiciera eso tendría que sacar a los otros cincuenta que no hago pro ¿no te crees que alguien se hace pro por algo que le ponga un preparador? es una mezcla ¿no? es una media el que se hace pro probablemente lo haría pro hasta el camarero de su barrio hostia que humilde eso que humilde hay mucho entrenador hay mucho entrenador que siempre ensalza su preparación incluso hay mucho preparador que cuando no funcionan las cosas como que apunta o señala al competidor como culpable no yo siempre le digo lo primero si ganas es porque eres muy bueno si pierdes es porque te han ganado yo no tengo responsabilidad alguna en que ganes o en que pierdes es tu puta movida no hay nada que pueda hacer un preparador con nadie para hacerla profesional el que nace profesional el que va para profesional nace para ello no vas a hacer nada puedes ayudarle puedes gestionárselo mejor puedes incluso acelerar el proceso pero si no has nacido para pro no vas a ser pro te lleve quien te lleve que a lo mejor ahora con la nueva política de que es más fácil coger un pro bueno habría que verlo porque siempre va a haber uno que ha nacido para pro que va a estar ahí pero no yo no creo en eso mira yo el culturismo es un privilegiado vale porque a mi me gusta yo tuve un preparador tío el que ha sido mi preparador yo he tenido muchos entrenadores pero el que ha sido mi preparador mi guía fue Miguel Ángel Martínez yo estuve 8 años con él y él a mi tío él cogió una persona completamente yo ya estaba muy establecido en lo deportivo mi peso y tal yo ya era deportista internacional pero era una persona en lo personal era un tío que caminaba sin rumbo en la vida vale entonces es un tío que cogió a alguien que estaba muy centrado en ser buen culturista no era muy bueno pero estaba centrado en eso que era yo pero que el resto de su vida era un absoluto desastre y él usó el culturismo la vida del culturismo para hacerme cambiar todos los aspectos de mi vida y yo siempre se decía digo una medalla o un físico eso cualquiera te lo da pero la vida para cambiártela necesitas necesitas ser una persona muy especial y yo la vida que llevo hoy o sea yo la persona que soy el haber conocido a mi mujer el tener hijos el haber dejado muchos aspectos de la mala vida que yo tenía se la debo a Miguel Ángel Martínez y a mí me gusta pensar que yo con mis atletas soy alguien más que les propicie una medalla la cual yo no necesito yo siempre además se lo digo a ellos la medalla va a venir al cajón que era como decía mi preparador cuando pasen 10 años tú no te vas a acordar de las medallas que has ganado pero va a quedar la persona en la que te has convertido y es la persona que suger las preparaciones yo ya esto lo comento muchas veces y a mí me gusta mucho el pensar que cuando todo pase que cuando ellos se retiren que cuando cambien de preparador sepan que yo he sido para ellos algo más que un día que les decía come 50 de arroz y 200 de pollo que les ha aportado mucho más porque incluso esta semana que yo no suelo viajar con los deportistas había quien me decía pues ahora Álvaro pues va a tener busca un preparador nuevo porque cabe la posibilidad que sea un preparador que trabaje más con profesionales que sea menos polémico por qué no decirlo y no me importa no me importa porque yo mi labor que me propuse con él era hacer una persona ayudar en el tránsito a algo para lo que él había nacido que es ser profesional es que hay gente que ha nacido para eso Álvaro John Pradels de los de ahora jóvenes José Ma hay muchísima gente Ivana Escándar por mencionar alguna chica hay gente que nace para esto gente que nace para una actividad y es esta entonces a mí me gusta pensar eso que yo por eso trabajo tanto con deportistas jóvenes me gusta coger cojo pocos me llaman aunque la gente no crea me llaman profesionales pero no les suelo coger porque cogí a Jimmy en su momento porque me gusta ver que hay algo más que una medalla es lo que te digo es que el que ha nacido para ganar medallas las va a ganar sí o sí las va a ganar da igual el preparador que tenga ¿es posible que te haya subestimado un poco? ¿la gente? tú tú mismo ahora ¿como preparador? sí no yo soy un montón de culturismo yo soy de los tíos que más sí, pero ha señalado entendería que ahora se fuera con preparadores que quizás tienen más más trato con profesionales sí, claro porque al final un profesional ¿tú te ves como preparador amateur o qué? no, no, no por el tema marketing es normal es normal cuando tú tú haces saltos profesional tú ya eres una figura muy pública que tiene que trascender es normal es un camino de vida pero tú tienes buena reputación omitiendo tu parte civilina y polémica ya, pero es que en profesional la parte polémica pesa mucho o sea, ¿tú crees que sería lícito que alguien se se separe de ti simplemente es lícito siempre por lo que le puedas aplicar como si me dices mira, no me gustan los preparadores calvos es lícito siempre que un preparador que me da que un atleta que me da preparado es lícito siempre pero no me a mí no me es que yo no le veo el drama que muchas veces se monta es que fue una atleta que me da preparado escucha es que al final el tema del preparador atleta es un poco como como una relación como que en un momento que hay ruptura con otro se ve como si fuera una relación de pareja o sea, se siente se ve desde fuera yo por ejemplo con todos mis preparadores se ve desde fuera como si fuera una infidelidad como si fuera un te he dejado por otro el problema es porque se vinculan emocionalmente unos con otros si es que un preparador tiene que hacer su trabajo un atleta su trabajo y si por el camino son amigos oye, mejor que mejor pero que tampoco hace falta ¿sabes? yo me ¿crees que podría ser incluso bueno que no sean amigos? por supuesto que es bueno yo he tenido entrenadores con los que a ver cuesta más que funcione y aparte de la unión el cariño genera un vínculo pero el problema es que tú tú no sepas separar tú puedes ser puedes ser amigo puedes tener amistad y luego encima mi preparador podemos separar el vínculo preparador y seguir siendo amigos yo no le veo problema tío yo no le veo problema yo tengo algunos que están con otra gente y sigo manteniendo relación con otros y es cierto que tengo otros con los que no me hablo pero porque ellos han elegido ese camino porque también a veces se da mucho el movimiento en que los culturistas cuando los cambiamos de entrenador criticamos al que venimos que ya me cuido mucho de coger a gente que me viene criticando a su entrenador el siguiente vas a ser tú pero yo no le veo no le veo problema a ellos subestimarme no yo te aseguro yo te aseguro y no prepotencia que yo a nivel de puesta a punto porque yo pocos atletas he sacado mi vida mal soy de los mejores que hay en España sin duda yo me contrataría a mí como preparador y me he llevado a mí yo solo a competir y he salido bien entonces yo no yo no subestimarme es entender que hay gente que pues oye haces un camino a veces que es como cuando tienes amigos y tú te crees que tu amigo de la infancia va a ser tu amigo para toda la vida y llega un momento que haces camino y no pasa nada simplemente que haces camino los caminos están hasta aquí pues hasta aquí como cuando te bajas en un autobús te veo muy estoico no te veo muy sentimientos emociones por un lado objetividad yo creo que eso es como debe de ser a veces es complicado las emociones es complicado pero las emociones complican el raciocinio muchas veces yo soy un tío muy sentimental pero como sé que soy muy sentimental lo evito evito generar mucho vínculo afectivo sobre todo con los competidores porque como soy competidor sé lo que pasa ayer mi mujer me dice joder Sergio es que a veces les hablan muy con lo que eres tú a veces les hablas como con mucho tacto que probablemente muchos competidores de mi dicen que soy demasiado demasiado seco y digo sí porque los entiendo porque sé que en el momento que un atleta está en competición no es él porque está con la química con el hambre con la presión con lo nervio no es él te hablan mal no es él yo por ejemplo le traigo un competidor joven que delante mía medio contestó regular a su chica se lo dije dije digo delante mía tronco no eso pasa mucho en el culturismo delante mía no si vuelves a hacer eso delante mía te preparas tú solito la dieta la estás haciendo tú ella no y en la dieta tiene que entender mucho eso porque a mí me ha costado entenderlo pero tienes que entenderlo no partícipe a los demás de tus miserias en todo no solo en el culturismo en todo si a ti te va mal tragas saliva yo por ejemplo me silencio mucho me voy a pasear pero hay que entender que la dieta la haces tú y que la preparación la haces tú ni tu familia ni tu novia ni tus compañeros del curro la haces tú tú has elegido esto pero eso pasa con mucha frecuencia lo de que hablan mal a parejas sí pero a mí no me vale con que esto sea duro si es duro no lo hagas si se te hace duro no lo hagas o si llegas hasta el punto de que ocurre esto meditas y te compensa no lo hagas no lo hagas porque cuando termines la dieta te vas a pedir perdón por la 27 de diciembre hay culturistas que cuando acaban la temporada se dedican a pedir disculpas a familiares porque han estado inaguantables porque han hecho ghosting o ir al psiquiátrico sí verdad es que eso es un tema es cabroso como me pasó a mí sí yo por ejemplo mi vida la tiré por la borda después de una preparación de un año entero convirtiendo se fue mi vida por el retrete entonces ¿qué pasa? yo ayer viendo un vídeo de Ramón González lo pensaba como yo he vivido tantas cosas negativas por mi mala gestión no quiero que atletas que trabajen conmigo pasen por eso porque no creo que sea necesario no creo que haya ni que renunciar a tantas cosas ni que sea sacrificio que sacrificio 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 es hacer algo que no te gusta no algo que sea duro que algo sea duro no quiere decir que seas sacrificado es duro sacrificio es no ser feliz exacto sacrificio es hacer algo que no te guste yo hacer algo que me reporte porque cuando tú haces culturismo el culturismo te gusta es cierto que ahora hay muchas motivaciones que no son propias del culturismo que la gente se veía a mirar yo y lo veo con muchos chicos que me vienen no que quiero ser profesional si nunca has competido ¿cómo quieres ser profesional? pues antes el movimiento del culturismo era gano pasta para competir y ahora hay muchos chavales que se creen que compito y competir gano pasta que no vas a ganar pasta compitiendo ¿tú crees que con el culturismo pasa un poco como con la figura de influencer? que a todo el mundo que es influencer claro, claro está pasando pero mira yo por ejemplo yo he estado compitiendo desde el 2001 hasta el 2000 bueno hasta el 2022 compitiendo yo empecé a ganar pasta de verdad es decir gano pasta directamente por el culturismo pasta para no tenerme que preocupar para dejar de trabajar en otras cosas antes tenía mis temas de los perros y tal pues te digo en el 2000 pasa la cuarentena pasa la cuarentena más o menos cuando tú me hiciste el vídeo no hay vídeo que grabemos que siempre me tienes que señalar si estás deshidratado ahora nos pegamos y te meneo un poco y es que te baja la tensión y te caes al suelo he bajado 5 kilos ahora de verdad estás sudando como un animal te das cuenta bien yo ojo los comen soy un reptil ojo los comentarios de los zorretes pues muy bien patrón te has sacado sí porque tengo que ponerme a editar ahora toda hostia para que lo tengan mis zorretes hoy estamos grabando esto el martes es que si me da tiempo lo tenemos hoy chicos estamos a martes hemos quedado a las 12 llega a las 12 y media nos hemos puesto a grabar a la una porque con lo del sol los ángulos y demás igual está esta noche sí vamos a cortar ya porque va a quedar de mí solo un charco y una camiseta totalmente hay ring de este vídeo o no te he visto un momento al principio modo increíble lo he visto sí yo creo que dos o tres sí cuando has dicho de los valores unen las ideas separan qué buena esa yo me estaba pensando en la del preparador esa yo la estaba viendo y digo mira le ponen la música esta motivacional que os viene por defecto de tiktok no sé dónde sacáis esa canción no voy a poner y te encaja la de tu estés fronjela esa 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 o requiemforadrim sí el win de él de grabar conmigo es sacarse esos reels se la pone se la pone durísima el cabrón como le mola venga patrón muchas gracias qué puto calor Dios mío corta ya nos despedimos redes sociales del patrón en la descripción y nos vemos en próximos videos mira no me tiro a la piscina de milagro chao no me tiro a la piscina de milagro buena buena despedida ha quedado buen vídeo está más dinámico que nunca siempre me dice lo mismo no puede ser has estado rapidísimo